El día de mañana en el amor no tiene receta miraremos el cómo nuestra querida Ginebra estará planeando un nuevo ataque para que así la familia de Doña Elvira se den cuenta que en realidad hay alguien que está detrás de todos los ataques recientes no solamente de con Ginebra sino de con Don Esteban y es que van unos atacantes privados de la libertad a Ginebra y atacar a Don Esteban en donde dichas personas van con el objetivo simplemente de hacerle daño a Esteban y así Esteban ver con sus propios ojos que hay alguien que está e intenta hacerles demasiado daño para así evitar cualquier sospecha por parte de Ginebra Obviamente dicha gente es mandada por Ginebra a la vez miraremos cómo la señora Elvira Doña Elvira como guste decirle será manipulada por Mauro pidiéndole 5 millones de pesos para que así su secreto no salga a la luz Recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día si este video fue de tu agrado que tengas una excelente noche Gracias por ver el video